Continuamos en iTrending TV, disfrutando de este Live Music Color de Plaza Internacional. Caroline Rodríguez, gracias por esta entrevista para iTrending TV. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer para mí compartir esta experiencia de mi primera vez tocando en Plaza Internacional, con toda esta persona maravillosa que está aquí atrás. Y bueno, para ustedes, para Trending TV. Muchas gracias. Caroline, cuéntanos sobre los nuevos proyectos que vienen para este 2022. Bueno, algo que estoy dándole mucho calor es a escribir nuevas canciones, yo, para cantar mis propias canciones. Y me interesa incursionar en la música urbana, así que pronto tengo algo para ustedes. Dentro de la ciudad corazón, ¿te podemos encontrar en diversos lugares fuera de ella también? Claro que sí, aquí en Santiago y en todas las partes del país podemos llevar nuestra música. Y por qué no, de manera internacional. ¿Cuántos años tiene Caroline Rodríguez en la industria de la música? Bien, yo la música la hago desde pequeña, desde niña. A mis 13 años estudié canto en el Centro de la Cultura. A mis 16 años entré a Alica. Y aparte de la música modelaje. Sin embargo, ya con mi propio proyecto de música en vivo, tengo 6 años, principalmente aquí en Santiago, en Santo Domingo, en toda la zona norte, también en Putacana. Y realmente pienso seguir. No es algo que sea negociable para mí. Excelente. Gracias. Y un mensaje a las personas a que se den cita a cada uno de tus eventos, a disfrutar de tu talento. Gracias. Si pueden seguirme en carolinrodriguezrd en Instagram. Y para contactos, mi teléfono es 829-796-2015. Así que nos vemos en los próximos eventos. Muchísimas gracias, Caroline Rodríguez. Nosotros continuamos con mucho más de iTrending TV desde este Live Color and Music en Plaza Internacional.